En el estudio tenemos al candidato que va ganando, ya ganó de hecho, en el municipio de Ciudad de Zabalcóyotl, Adolfo Cerqueda. Bienvenido, gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Paola. Buenas noches. Gracias a todas y a todos. Pues, ¿te favoreció el voto de la ciudadanía? Se veía una competencia cerrada, pero al final de cuentas resultaste ganador, Adolfo. Sí, fíjate que es lo que ocurre regularmente. A veces creo que... Yo siempre he dicho que no hay que denostar el trabajo ni la profesionalización que tenemos muchas y muchos, que nos hemos venido dedicando ya desde hace muchísimos años al servicio público. Entonces, afortunadamente la ciudadanía nos dio su voto de confianza. Ahora yo he dicho que no tenemos que salir nosotros de manera triunfalista. Es una gran responsabilidad atender un municipio con más de un millón doscientos mil habitantes, un municipio que además es parte de la zona metropolitana de esta gran megalópolis, en donde compartimos muchos problemas en común, o sea, el tema del agua, el tema de las inundaciones, y bueno, pues qué decir el tema de la seguridad pública, ¿no? Es un tema fundamental. ¿Ah, ese es el que le vas a entrar primero, ya como presidente municipal en esa? Además decirte que es el área que se entrega a las cero horas. O sea, por ley, a las cero horas del primero de enero del dos mil veintidós, es el área que se entrega de manera inicial. Para esto, bueno, seguramente estaremos trabajando de manera previa para ir consolidando un proyecto que pueda dar continuidad a esto que ya conocen de la policía vecinal de proximidad. Pero yo siempre he dicho, es, hay que innovar, renovarse o morir. Creo que, si bien es cierto, es un modelo que ha dado resultados óptimos, pero ahí hay que ajustar muchas cosas que van mucho más allá, mucho más allá de fondo. Decir dignificar la policía tiene mucha responsabilidad la palabra dignificar, porque también hay otros elementos que tienen que abrazar al policía. Sí, mayor equipo, capacitación, pero yo dije que tendríamos que humanizar también. O sea, hacer programas que permitan beneficiar a las hijas, hijos, esposas o esposos de los policías. Eso es un tema importante. Entiendo que, de hecho, la relación de los vecinos de Nesa con la policía a veces llega a ser complicada y ahorita muchos de ellos tienen, pues, reclamos sobre abusos policiales, sobre todo en el caso de la policía de tránsito, nos escriben mucho. Y también cuando se trata, por ejemplo, de aquellos que son operadores de grúas. Preguntarte si esto entra dentro de este plan del que nos estás platicando, de cómo se van a relacionar ahora con los vecinos. Sí, por supuesto. Fíjate que ahí nosotros hemos venido comentando en el tema específico de las grúas. Fíjate que las grúas es un tema concesionado, que lo maneja el gobierno del Estado de México. Y entonces, incluso los vehículos que llegan a subir alguna grúa, no se quedan en esa. Se van a un corralón que está en el municipio de La Paz. Y entonces, ese es un fenómeno que ha venido ocurriendo desde hace ya muchísimos años. Y yo creo que tiene mucho que ver con esta coordinación metropolitana. Pero también hay que decir que nosotros, como Nezahualcóyotl, también tenemos nuestra policía de tránsito. Y sí es importante decir, tenemos que ajustar cosas, hay que capacitar a los elementos de la policía. Mujeres y hombres, por supuesto en derechos humanos, en nuevas masculinidades, en esta policía de género, que también es muy importante. En el tenor del tiempo que pasará para la transición, tú asumes hasta el 1 de enero, ¿no? Hasta el 1 de enero, sí. De enero, es larga la transición. Habrá tiempo de planear, pero también de platicar con la actual administración. ¿Ya hay contacto con la actual? Sí, sí, sí. Por supuesto hay contacto con la actual administración. Yo creo que tenemos que hacer un buen cierre, por supuesto, para dar un buen inicio. Yo creo que tenemos que reconocer las cosas que han venido funcionando. Yo siempre he dicho que hay que retomar y asumir modelos que funcionen en todos lados. Somos un municipio muy rico en muchas cosas. Tenemos más de 50 mil unidades económicas. O sea, la gente preponderantemente le mete al tema del comercio. Hay muchísima gente que es autosustentable, que la pandemia obligó a que muchas y muchos tuvieron que arriesgarse. Tuvieran que arriesgarse a generar nuevas dinámicas de sustentabilidad económica, ¿no? Porque la pandemia fue crítica en todos lados. Entonces, sí vamos a tener estas mesas de trabajo. Con Juan Hugo de la Rosa y con la administración actual. Sí, mesas de trabajo. Y además, ¿sabes qué? Es muy importante ir focalizando el que nos permitan poder proyectar también desde el tema del proyecto de presupuesto lo que nosotros vamos a estar implementando. Que quisiéramos a partir del año 1, como ya te decía, el tema de la seguridad pública va a ser fundamental. Y poder iniciar ya con los trabajos de nuestro albergue para mujeres sobrevivientes de violencia. Y que eso también es muy importante. Ahora, eso es con la administración municipal actual. Y con el gobierno del estado, ¿hay ya comunicación? ¿Ya se han hablado? ¿O cuáles son los planes con la administración de Alfredo del Mazo? Mira, yo he sido institucional y muy respetuoso, pero dentro del respeto creo que tenemos que decir que hay que asumir deudas que todavía se tienen con nuestro municipio. Es un municipio que no ha sido visibilizado como otros, en el que necesitamos meterle mucho a los temas de salud. Somos un municipio que no cuenta con un hospital de especialidades. Y los que tenemos, los dos hospitales pequeñitos, no dieron la capacidad ahora con el tema de la pandemia. Los enfermeros, médicos, enfermeras salieron y se manifestaron porque no contaban con nada. Entonces, ese es un tema fundamental. Yo creo que sigo haciendo un llamado al gobierno del estado de México de manera respetuosa e institucional. Hay que cubrir, no es una deuda conmigo, es una deuda con la ciudadanía. Porque al final debemos de tener una correlación de trabajo por el bien de la ciudadanía, de los nezahualcoyotlenses, de los mexiquenses. Entiendo que también, rápidamente para tocar otro punto muy distinto, el tema del predial y el agua. Quieres hacer el borrón y cuenta nueva, pero ¿y cómo le va a caer eso a las arcas de la administración? Mira, nosotros en promedio, lo que regularmente paga cada año, como digamos que los que siempre pagan, son aproximadamente el 37%. Siempre, 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 siempre. Entonces hoy tenemos nosotros que incentivar a ese 37%, por supuesto dándoles algunos beneficios fiscales o en programas o en algunas cosas más. Y a los que no pagan, tenemos que ir por el 63% restante. ¿No? Y entendemos que muchos dicen, bueno, yo no pago porque no tengo agua. Pero yo les digo, miren, es que si no pagamos, no vamos a poder hacer toda la obra que se necesita. ¿Y perdonándose las creces y lo vayan a apretar? Sí, yo tengo la confianza, porque mucha gente lo está esperando, lo está esperando. Pero yo les he dicho, que no esperen otro loquito en 10 años, para que digan, ay, ya otra vez, ya nos volvemos a poner al corriente en 10 años, ¿no? Es que nos firmen una carta compromiso de que van a estar de manera regular. Y que se tiene que ver impactada, por supuesto, en el tema de las obras que se necesitan. Antes de entrar, veíamos el mapa y cómo quedó la distribución después de la elección. Y se marca, ¿no?, en la zona metropolitana, cómo la zona poniente se va por, no la opción de Morena, que incluso trasciende hacia el Estado de México, a estos municipios, lo que se conoció como el Corredor Azul, y la zona oriente de la Ciudad de México, Morena, y también en esta parte vecindad del Estado de México. ¿Cómo piensan trabajar eso? ¿Habrá una alianza de los alcaldes? ¿Habrá también comunicación con los alcaldes vecinos de la Ciudad de México? ¿Cómo lo piensan hacer? Sí, fíjate que yo he venido sosteniendo ya reuniones de trabajo con antelación, con quienes eran candidatas, candidatos de las alcaldías vecinas y municipios vecinos. Yo creo que hoy nosotros tenemos que generar de manera obligada una agenda metropolitana, porque, insisto, hay problemas que compartimos. Nosotros somos vecinos de Iztapalapa, de Iztacalco, de Venustiano Carranza, de Gustavo Amadero. Y entonces, y si ustedes notan, también somos de los, en el caso nuestro, de los municipios y de las alcaldías con mayor densidad poblacional, ¿no? Y evidentemente las rutas de transporte son compartidas, la gente que sale de Nesa va a trabajar seguramente alguna de estas alcaldías, y viceversa, las familias incluso, ¿no?, cohabitan. Y entonces, este sí, es una agenda metropolitana que tendremos que estar impulsando para hacer un trabajo coordinado con el gobierno de la ciudad, con el gobierno del Estado de México, y bueno, y en donde tenga que aplicar el gobierno de México, pues hay que hacerlo. Pues mucho éxito entonces. Gracias. Hay tiempo para la transición y para preparar todo lo que se puede hacer a partir de 1 de enero del próximo año. Así es. Y aquí estaremos platicando en la tele. Gracias. Gracias, Carlos, muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Vamos a la pausa.